Tras las determinaciones del ampliado del MAS llevado a cabo en el trópico de Cochabamba, en las que se incluye el pedido de destitución de los ministros de justicia Iván Lima y de gobierno Eduardo del Castillo, el líder del MAS, Evo Morales, justifica la decisión. Y lamentablemente a algunos que tal vez no saben marchar ni luchar, ahora tratando de molestar al MAS y PSP, ahora tratando de ignorar la lucha, y lo que nos ha molestado totalmente, Iván Lima, ministro de justicia, y Eduardo del Castillo aquí dice, no gobernamos para un partido, entonces están gobernando para minorías, como en tiempos neoliberales, según la opinión de los dos ministros, el MAS y PSP es mayoría, yo goberné para todos los , somos gobernadores de gobierno, de todos los bolivianos. Algunos hermanos ustedes deben recordar, por ejemplo yo convocaba a todos los alcaldes, sean del MAS o no sean del MAS, que traen sus proyectos. Máximo monto, tal monto para escuelas o postras, o para agua o para riego. Igual todos los recogidos, claro, hay que lugar para todos, pero públicamente desconcierto al MAS, que se les molestó, que los molesta. Ellos están gracias al MAS y PSP ministro. ¿Y por qué la molestia? ¿Por qué el pedido que el lucho debería tener? Ahora, si informaron, los informados, los dos, ninguno había estado inscritos al registro del MAS y PSP en el Supremo Electoral. Y ustedes haciendo tanto daño al MAS y PSP, investigaciones reservadas de las supuestas cartas que el compañero Eduardo ha mandado, quieren implicarlo. No puede entender, no se puede entender. Ya a la derecha siempre ha dicho eso. Nuestro gobierno, delante ministro de Justicia y ministro del Gobierno, busquen implicar al MAS y PSP con el narcotráfico. Entonces, no estamos denunciando. Pero duele eso. Duele. Que sin ningún esfuerzo, sin militancia, molestamos desde el Gobierno. Porque con justa razón están pidiendo. Yo no había pensado eso. Están pidiendo que para buena gestión del Gobierno del presidente, gestión pública, para el bien de su persona, de su familia, del MAS y PSP de Bolivia, que aleje a Lima y del Castillo. Esa decisión. Entonces, para tocar ese tema estamos pidiendo una reunión con urgencia con el presidente y vicepresidente. A pesar del pedido, Evo Morales insiste con que se mantenga la unidad en las bases del MAS por encima de las discrepancias. Somos responsables con la patria. Habrán algunas diferencias con algunos ministros. Pero sí, por encima de eso, vamos a defender nuestra revolución, vamos a defender al MAS y PSP, y vamos a defender también al Gobierno Nacional. Es defender al MAS y PSP, que es la revolución más importante ahora que está viviéndose. El líder cocalero ahora está a la espera de que se concrete la reunión con el presidente Luis Arce para que se apliquen las determinaciones. Con mucha sabiduría lo que plantearon, hago usted una reunión con el presidente y vicepresidente. Y algunos dijeron, solamente con la dirección nacional, y todos dijeron, con pacto unidad. Una reunión de emergencia, como dice en el resumen, de urgencia, para tratar estos asuntos internos. Sobre los discursos de David Choquehuanca exigiendo renovación, Morales justificó que ya existe renovación en su partido. Siempre ha habido renovación, renovación automáticamente. Solo un ejemplo. Es algo único, Dios sepa. Espero no equivocarme. La hermana Adriana Salvatierra, con 30 años, presidenta de la Cámara de Senadores. Como presidenta, también ha sido unos 4 o 5 días, presidenta de ejercicio del estado privada ciudad. Dígame, ¿cuándo ha habido en Bolivia? Ahora tenemos, compañero Andrés Rodríguez, con 32 o 33 años, presidente del Senado. Primero hombre, compañero Lucho Arce, ya se sentó. Segundo hombre, compañero David Choquehuanca, es mi mayor. Quise presidente, respetamos, nos estamos cuestionando. Ah, entonces, esa combinación, por eso se ha elegido al compañero Andrónico Rodríguez, representa la juventud como presidente del Senado. Tercer hombre del estado. La insistencia de que se destituyan autoridades, Morales las justifica indicando que no se debe tolerar la corrupción y que el gobierno no debe enojarse ante las exigencias del sector. La mejor forma de cuidar a nuestro presidente, Lucho Arce, David, vicepresidente. La mejor forma de cuidar a nuestro gobierno, a nuestro proceso de cambios, combatiendo internamente la corrupción. Con pruebas, con documentos. Yo solo quiero decirles, año pasado, a solas denuncié al compañero Lucho. Estaba hablando, estas denuncias, su tarea, hermano presidente. Y pueden repasar de mi gestión. Generales, almirantes de las Fuerzas Armadas, coroneles, ministros, gerentes, YPB, a la cárcel. Nunca perdonamos. También quiero decirles, con mucha responsabilidad. No se puede garantizar fácilmente cero de corrupción. Pero sí está en nuestras manos cero de poderancia. Y no van a ser solos. Esta lucha contra la corrupción, saludamos, asalteístas, dirigentes, denuncian. Es para cuidar al Lucho presidente. Y no pueden molestarse a nuestro gobierno, porque denunciamos y estamos pidiendo que se juzguen.